¿Y qué tal si llega Gigamax y Dynamax a Pokémon GO? Sí, hoy vamos a hacer un poco un formato diferente, es un formato simplificado, sin tanto rollo de edición Habrá uno que otro clipsito y cosilla por acá y van a ver la lista de las Gigamax y demás en algún punto pasar Pero quiero simplificarlo para poder traer más temas adicionales al canal Porque hay veces que me enfoco solo en ciertos temas específicos de lo que está pasando en el momento Cuals por el estilo, entre otras situaciones Pero este tipo de cosas pueden quedar un poco afuera que simplemente son teorías Ni siquiera es una cosa basada en nada más que tal sí Así que vamos a hacer un poco un rollito por ese lado Espero que les guste la idea, dejen su like Y si tienen más temas que les gustaría acabar, que empezamos de esta manera Como estoy seguro, alguien podrá entrar bajo el movimiento Z, lo veremos Pero bueno, primero, ¿qué demonios es esto? El fenómeno Dynamax y Gigamax son dos caras de la misma moneda Dynamax se le llama cuando uno hace que su Pokémon, quien sea Cualquier Pokémon de todos los mil y pico que existen, se hace gigantesco Y se hace gigantesco en batalla Esto va a hacer que los movimientos de ciertos tipos se van a convertir en ataques diferentes Versiones Dynamax de los movimientos Haciéndolos más poderosos, teniendo efectos adicionales Y teniendo situaciones interesantes en batalla gracias a esto Eso es lo que hace Las estadísticas de los Pokémon de esta manera no cambian No es como la mega evolución para el caso En todo caso, los Dynamax nada más están siéndose gigantescos de la misma manera El Gigamax es exactamente lo mismo Pero la única variable son dos cosas Número uno, el Pokémon aparte de hacerse grande va a cambiar físicamente de forma Aparentemente, o sea, uno va a lograr mirar la forma directamente Y número dos, va a tener algún movimiento especial específico por ser esta forma Gigamax La forma Gigamax tiene movimientos especiales que solo la forma Gigamax tiene Y eso es lo más grande y especial de ello Porque tiene efectos adicionales, tal vez más fuerza, cosas por el estilo Que pueden ser interesantes en batalla nuevamente Ese es el punto Y eso es como funciona Ahora, este fenómeno por ahora solo ha existido en Galar Y eso los ha podido explorar en Galar A diferencia de la mega evolución Nosotros ya habíamos tenido instancias de la mega evolución en Kalos En los juegos de Kalos X y Y Habíamos tenido instancias de la mega evolución en Omega Ruby, Zafiro, Alpha Habíamos tenido instancias de la mega evolución en Pokémon Shuffle En Pokémon Unite En Pokémon, perdón, Duel En Pokémon Go ahorita obviamente Entre otros ejemplos que hubo en el camino Por lo que ya había habido varias adaptaciones de la mega evolución a los juegos Si no me equivoco La única otra instancia que hay de los Gigamax y Dynamax Es en Pokémon Masters X Que creo que ahí se puede si no me equivoco Pero fuera de ello no hay otro lugar Go sería el tercer lugar El tercer sitio al que llegaría algo de esta manera Y ningún otro sitio Y eso es muy interesante para mí Porque tendrían la oportunidad de adaptarlo de una manera mucho más original A que simplemente funcione Y X igual a como funcionen los juegos principales Ahora, como les digo Aquí no hay una diferencia estadística Los números de los Pokémon no cambian No se hace mayor ataque, mayor defensa Y que para acá Y el PC no se quita Por lo que básicamente Y de hecho para quien no sepa Es como un holograma del Pokémon que uno está utilizando Algún tipo como de proyección física Y eso es lo que se está proyectando de esta manera Por lo que no hay necesidad de pensar en que Oh, voy a tener que ajustar el PC de mi Poké tal Porque se va a pasar no sé qué O lo que sea Como pasa con las mega evoluciones Eso no pasaría en este caso del todo Y eso haría que sea mucho más aplicable a Pokémon GO Irónicamente Porque el mismo Charizard que ustedes usan en 1500 Lo pueden hacer Gigamax en 2500 Y que no se pase ni nada Pero tenga los beneficios del Gigamax Dígase el movimiento especial Y las otras situaciones de efectos y demás Interesante Y ahora para quien no sepa ¿Cuántos Gigamax hay? Hay Gigamax Reitero Son los que cambian de forma Y esos son 32 diferentes Y pueden verlos pasar aquí De una manera editada increíble En este momento Porque incluye a Charizard Que no, aquí no hay dos Charizard Butterfree Pikachu Meowth Meowth Normal, perdón Machamp La costumbre Gengar Kingler Lapras Eevee Snorlax Garbodor Menmetal Corbinite Orbital Dreadnought Colossal Flapple Appletoon Que ojo que los dos Flapple y Appletoon Tienen el mismo Gigamax O sea, se ve igual O sea, un Flapple puede pasar a ser ese Gigamax Y un Appletoon puede pasar a ser ese Gigamax Pero también pueden ser sus propias versiones Dynamax Dígase sin cambiar de forma Zandaconda Toxtricity Misma historia Hay dos Toxtricities diferentes Pero el Toxtricity y Gigamax Se ve igual Por eso claro Importante destacarlo Sentyscore Si no es el último Hatterin De Grimstner Se lo dije Alcrimi Alcrimi Tiene un montón de estilos Dígase sabores y toppings diferentes Pero la versión Gigamax Al final siempre es el mismo pastel Así que se van a sentar siempre Sobre el mismo pastel Creo Eh... Cooperaya No, o sea, sí, sí, sí Duraludon Y luego agregaron el DLC A Binazor Blastoise Rilabung Cinderace Inteleon Y los dos Urshifu Que aquí es diferente Aquí sí que hay dos formas de Urshifu Pero juntos Este... Perdón, pero cada uno tiene su propio Este Gigamax A diferencia de los otros No tienen un rollo juntos Es lo que quería decir Así que bueno Esos son como la pasadita por encima Sobre este tema ¿Por qué? Porque sí Tenemos otras 32 Posibles registros Cosas, etcétera Que buscar y perseguir Que es... Digo, a Niantic Le gusta que tengamos más cosas que registrar Más checks que poner en la cajita del Pokédex Un Pokédex Gigamax Es facilísimo para ellos de hacer Ya hicieron el de Megas Es copiar, pegar En términos de mecánica del juego Ya les exploré la parte De que como no cambia las estadísticas Técnicamente no habría problemas de PC Como pensábamos antes con las Megas Y digo, con clara razón Y justa razón Aquí no existiría eso Porque no cambiarían los números del todo Por lo que podríamos seguir calzando En 1500, 2500 o lo que sea Sin tener problema Además, el fenómeno Gigamax También se podría aplicar Para cualquier liga Por la misma situación Que les estoy diciendo Porque los Megas A veces tienen que estar En cierta liga Y de pronto Si tengo el de tal liga Pero lo mega evoluciono Ya se pasa para tal otra O cosas por el estilo Aquí no pasa esto Por lo que es un fenómeno Que puede utilizarse en todo lado Por igual en GBL Y eso también es muy interesante O hasta en Gyms y Rates Sin ningún problema Es interesante Lo aplicable y maleable Que puede llegar a ser esto Y lo tan bien diseñado Que está como para funcionar En Go también Es todo lo que voy a decir Por ahora Lo que les voy a decir a ustedes Es cómo creen que llegue Cuándo creen que llegue Y de qué manera Creen que se aplique Creen que sea como La mega evolución Y que funcione De una manera similar Porque podrían perfectamente Usar el sistema como base Digo, así como por ejemplo Los primigenios Tienen una variable Del sistema de mega evolución Podrían perfectamente Hacer algo parecido Con las formas Gigamax Y además Una cosa que no les he dicho Hasta ahora O que no he agregado O remarcado más hasta ahora Es que los Gigamax Es en lo que más nos enfocamos Normalmente cuando hablamos de esto Porque son las formas diferentes Son más atractivos Y demás por esa razón Pero todos los Pokémon Pueden hacer Dynamax Por lo que uno podría Perfectamente llegar a ver Una situación en la que haya Caramelos Este, no sé Un Pokémon Este, Chespin Por ejemplo Caramelos Chespin Caramelos XL Chespin Este, no hay mega energía Obviamente Chespin No, no hay Esa situación no existe Pero podría existir Energía Dynamax Chespin O partículas Dynamax Chespin Y de esa manera Poder hacer que toda La línea evolutiva de Chespin Haga Dynamax Porque eso es una posibilidad En los juegos principales Y eso sería muy interesante Porque básicamente Podría uno De cierto modo Niantic podría relanzar A cada Poké Con un evento En el que se le activen Sus partículas Dynamax Y uno lo pueda Dynamaxizar Y eso es una cosa Bastante Es un capítulo entero Que se podría abrir Sobre meramente Estar registrando Cada uno En su forma Dynamax O consiguiendo Y uno ¿Ven por dónde va la cosa? Yo personalmente Creo que esto va a estar En un año y medio Dos años A más tardar Creo que Personalmente Y mentalmente Tengo un tope de máximo En dos años Esto estará ya A full En Pokémon GO Sí, sí, sí Y ustedes dirán Oh, pero en ese tiempo No va a haber terminado De salir las Mega Evoluciones Probablemente no Y no pienso Que tenga que terminar De salir las Mega Evoluciones Para que salgan los Gigamax En el juego No hay necesidad de eso Nunca ha habido Ese tipo de situaciones Mucha gente se mete En la cosa de que Oh, pero no ha salido tal cosa ¿Cómo van a sacar tal? Es como Eso nunca ha sido Un impedimento El juego siempre ha funcionado así Sacando cosas en paralelo Muy, muy nuevas Y otras recapitulando Y así Intercalando Esa no sería La novedad Para nada Pero bueno Esto lo dejo por aquí Como les dije Es un video más En modo light En la manera En la que lo estamos haciendo Pero obviamente El tema es bastante interesante Y da de qué hablar Ya vieron todos los puntos De los que agregue aquí Eventualmente haremos Un chapuzón todavía Más profundo sobre esto Hablando más a fondo Sobre los pokés específicos Y lo que podría traer Pero ¿Qué les ha parecido? Nos vemos con más Próximo episodio Y en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!